Música Mira lo que se avecina a la vuelta de la espina viene Diego rumbeando Con la luna en las pupilas y en su traje agua marina van besos de contrabando Y donde más no cae un alma allí se mete a darse caña poseído por el ritmo ragatanga El DJ que lo conoce toca el himno de las doce para Diego la canción más deseada Y la baila y la goza y la canta ¡Suscríbete! 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 los cabos, que son bastante disuasivos, y a los brazos, porque hay que tenerlo también. Vamos a pasar por la pista del circuit Bugen, que son las lojas reservadas a los cabos. La primera tribuna de la guerra en 1940, y nos escaladamos la bosse de la passerelle d'Arlope, a la que nos vamos a llegar en poco tiempo. Y d'où, vous verrez, on a une vue absolument extraordinaire sur 30 km a la hora. Qu'est-ce qu'on a bien ratissé les bacs à gravier ? Ils sont prêts à cueillir ! ... 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 ¡Gracias! 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 Y ahí está el plan de gita en el poder de la sala de la banda El gita está en el barrio, eso no. No hay nada más. He, no hay nada más. Ok, dos veces. Ya, ok. Ya, ya... ¡Me encanta! ¡Muy, eh! ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 O LOSER CAUSE WE ARE THE CHAMPIONS OF THE WORLD FOTO, PULL A FOTO I'LL TAKE ON MY BOX There you go Brits abroad You brought me fame and fortune and everything that goes with it I thank you all But it's been no better road we've been No pressure through I consider it a challenge To the whole human race That I ain't gonna lose We should go on and on and on and on We are the champions My friend And we'll keep on waiting To the end We are the champions We are the champions No time for losers Cause we're No time for losers